Hola, ¿qué tal? Soy José Manuel del Río Virgen. Soy candidato a diputado federal por el sexto distrito con cabecera en Papantla del Arte de la Cruz. Incluye ocho municipios de la Sierra y también a Tecoluta y a Gutiérrez Zamora. Buscamos nosotros en Movimiento Ciudadano una nueva opción, un nuevo rumbo y también una nueva dirección. El país está roto. Los expresidentes de la República y el actual presidente se robaron la mitad del país y la otra mitad está completamente ensangrentada. Para donde busquen, para donde vean. Por otro lado, la partidocracia entre el PRI, el PAN y el PRD formaron el Pacto por México el año pasado, nos subieron los impuestos. El año pasado los maestros tuvieron que sufrir la reforma educativa que les afecta directamente a ellos. No benefició a un solo niño. Sin embargo, el PRI, el PAN y el PRD están contentos con haberlos afectado a ellos. Todo el recurso que quede del subejercicio fiscal de este año, voy a proponer que vaya precisamente al Seguro Popular para que en las casas de salud, en las unidades médicas rurales, en los diferentes hospitales que tenemos, tanto el Hospital Civil de Papantla como el Hospital de Entabladero, tengan recursos suficientes para poderlos atender muy bien. Yo estoy proponiendo un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma que sirva a la educación, que sirva a la vivienda rural, que sirva a pescadores, que sirva a jornaleros, que sirva a armas de casa, que podamos fortalecer el Seguro Popular. Yo quiero que fortalezcamos también el apoyo al campo, porque en Papantla, en la sierra y en la costa, el 92% de todo el territorio está dedicado a la producción agrícola. Ahí, la oportunidad, este 7 de junio, de que tú cruces el águila del Movimiento Ciudadano, para que a todos les vaya muy bien y para que Movimiento Ciudadano tenga un voto seguro en la Cámara de Diputados, seguro, seguro que va a votar a favor de los ciudadanos y no en contra de los ciudadanos, como lo ha hecho el PRI, el PAN y el PRD. Vamos a cambiar, podemos cambiar. Te ofrezco que seré un diputado cercano a ustedes. Tengo experiencia, tengo preparación, tengo ganas. Voy a demostrarlo como siempre lo he demostrado, con leche. Me gusta ayudar, no porque tenga dinero, sino porque soy un buen gestor. Me gusta estar presente en las comunidades para que sientan mi solidaridad. Me gusta participar en diferentes actos académicos para transmitir mi conocimiento. Me gusta estar cercano a la sociedad, porque si no se está cercano a la sociedad, entonces los políticos no sirven para nada. Yo busco con la fuerza del pueblo llegar este 7 de junio a la Cámara de Diputados. Tú tienes la opción. Yo te invito a que tu voto no lo desperdicies. Cruce el águila del Movimiento Ciudadano. Tú sabes. Basta, de los villanos de siempre. Basta, de los corruptos que mienten. Basta, de los ladrones frecuentes. Basta, políticos delincuentes. Basta, se terminó la paciencia. Basta, ya no... 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 Gracias.